Sube las manos haciendo verdad que hoy va a descender su poder Este es mi revento Jesucristo el Rey de Gloria Jesucristo el Poderoso Él es mi fiesta Él ha cambiado mi lamento en baile Sí señor Él es mi reventón Pura vida Gracias, les amamos mucho Antes Antes de Usted manda Padre, usted me dice ¡Epa! Y que le ganemos a México mañana No, son bromas, son bromas, son bromas No me da caso Mañana Vea lo que yo los amo a ustedes Vea lo que yo los quiero a ustedes Eso es ser sádico Yo soy sádico Venir a México en el momento que Costa Rica va a perder contra México ¿Cómo es posible? Eso es no quererse Una cátedra de fútbol nos va a dar mañana el chicharito ¡Qué tristeza! Padre, que se le enreden los pies al chicharito, Señor Que se le confunda la derecha con la izquierda, papá No, 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 no No me ayude, no me ayude, no me ayude Usted Usted No, no, no Diga muchas cosas ¡Qué bárbaro! No, de verdad Mañana voy a estar disfrutando de ese partido en tierra mexicana Padre, perdón, padre Yo sé que estoy hablando de algo totalmente carnal En un momento espiritual Pero mañana yo ya le dije a Lululú Yo me voy En el momento que empiece el partido Y le vuelvo a aparecer No, de verdad que voy a estar disfrutando mañana Estando aquí en México Con gente que yo quiero mucho Esta es mi segunda patria Así que Así lo siento Es mi segunda casa Y Qué alegría, qué alegría poder verles Bueno, este Terminamos, Lulú Listo Tan, tan, tan Ok Que Dios les bendiga Les amamos, iglesia De verdad Recuerden que ahí están los discos Ahí están los discos Eh, venga por acá ¿Quién agarra el micrófono? Padre José Luis, venga para acá Lulú me lo señala a usted Que le agarre el micrófono Mañana Úh, venga por acá Ok Gracias por ver el video.